En este caso me dicen a partir del gráfico calcular alfa, pero debes recordar de que si tengo 70 por acá y yo ya sé que este es 90, este debería ser 20, eso que nos permite observar que si este es 70 y este es 70 entonces el triángulo ABD se convierte isósceles, o sea que en este caso este ladito de acá con este ladito de acá pues tienen que ser iguales, ¿no? Muy bien, después en este caso si tengo 50, si tengo 40 por acá, este debería ser 40, ¿no? Ya pues, ahora analizo este triángulo con este triángulo de acá, si tengo 40, tengo 90, este acá viene a ser 50, entonces fíjate bien que estos dos triángulos son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ¿sí o no? Bueno, ¿qué más vemos por acá? Podemos entonces en este caso tratar de ver cuáles son los laditos igualitos, ¿no? Mírame, por ejemplo, si este 50 mira este ladito, le vamos a poner puntito, si este 50 mira este ladito le ponemos puntito, o sea que al final este triángulo se convierte en isósceles, y si este vale 40, los dos tienen que sumar 140, ¿no? Por lo tanto al ser iguales sería ser 70, 70 Por lo tanto este ángulo es 90, que sería de la suma de 70 más alfa 70 más alfa es igual a 90 Eso que me permite decir de que mi alfa vale 20 O sea que la respuesta del problema número 8 Eso que me permite decir de que mi alfa vale 20